Pues yo creo que es bastante... Desde nuestras trincheras del activismo, ¿no? No, o sea, todos ponemos un granito de arena, yo creo que todos estamos en eso, no tenemos una guía especial para hacer cosas, pero sí sabemos que hay gente que está haciendo las cosas mal, como Donald Trump, gente que lo apoya, ¿verdad? Como los de la tienda esa de artículos para las casas. Las ferreterías esas grandes. Las ferreterías esas grandes, por no decirles por su nombre. Políticos como el concejal Ed Burke. Bueno. Lo bueno es que se divierte usted. Sí, sí, no, es divertido porque cuando empiezas a hablar de políticos y empiezas a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa y qué están haciendo? La verdad es que todos tienen cosa que les pisen, cola que les pisen. Y también cosa, pero... También cosa, pero, por ejemplo, el señor Alderman Burke hace cinco o seis años detenían a los carritos de paletas y los decomisaban. Y tenían la delegación de ahí del concejal llena de carritos de paletas decomisados. Sigan apoyando a Ed Burke. Sí, o sea, ya traía una campaña contra nuestros hermanos y hermanas vendedores ambulantes. Y ahora que le genera millones de dólares en ahorros a Donald Trump, ¿qué, le aplaudimos o qué? Bueno, en fin, mi querido Martín Unzueta, quería presumir esto que desde mi trinchera y le agradezco a los organizadores del evento de Ronaldinho, es una figura importante, viene con una comitiva, se van a gastar una lanota en hospedarlo. Sí, claro, claro. No se lo vamos a dar de ganancias a Donald Trump, ¿no? Entonces, gracias por escucharme y ya cuando le cuenten a Ronaldinho por qué se cambiaron los planes de último minuto, que además Ronaldinho seguramente ni enterado ha de estar en estas cosas, ¿no? Pues que también se sienta orgulloso de esa manera poner la cara por la comunidad que lo quiere, que lo va a ver jugar fútbol. Perdón, Martín, ahora sí entremos a hablar de derechos laborales. Es muy interesante porque, mira, por ejemplo, hay celebridades que vienen aquí a Estados Unidos, pero creo que cuando vienen a Estados Unidos contratadas por las grandes agencias y todo eso, el único objetivo es obtener la ganancia, pero es obtener la ganancia de nuestra gente, de la gente que se da en la torre más de 40 horas a la semana en las fábricas, ¿verdad? Y que el único esparcimiento que tienen después de estarse dando en la torre todos los días es irse en un fin de semana a oír cantar a alguna persona de estas famosas y decir, ¡guau! Ahora fui a oír cantar a Lila Downs, por ejemplo, ¿no? Y recibió Lila Downs un reconocimiento de la universidad y todo eso. ¿Y qué aportación ha hecho Lila Downs a la comunidad latina en Estados Unidos que la apoya y que la queremos mucho? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está el apoyo? ¿Cuántas veces ha participado en una manifestación? Aquí hay personajes famosísimos en Estados Unidos que han dado su opinión acerca de los derechos civiles, acerca de Donald Trump, han declarado, han apoyado, por ejemplo, abiertamente a Bernie, ¿no? Son gente que políticamente tienen una opinión. Y hay gente nuestra, ¿verdad? Que calla. Que calla, que calla porque no les vayan a cortar el contrato. No sé. O que se han hecho que la Virgen les habla. Por ejemplo, en algún momento critiqué a Vicente Fernández que mientras estaba la de la ley anti-inmigrante SB 1070 en Arizona, fue y se presentó. Le valió madre. Entonces... Bueno, hubiera ido conmigo porque cuando estaba la 1070 a mí me arrestaron allí en Arizona. ¿Dónde? Los únicos que creo que andan en el movimiento son los Tigres del Norte, que en algún momento han estado tocando, han estado hablando. Ya, tienen algunas, tienen canciones famosísimas y muy bonitas, ¿verdad? Yo pregunto si se diera el caso, esos famosos de los que tú hablas, dijeran, no, no me hospeden en la Torre Trump. Claro. No me hospeden ahí porque es la compañía de Donald Trump. Te puedo asegurar que muchos callan. en complicidad, pues para beneficiarse. A ver. Ahí lo dejamos. Andamos muy, ¿cómo dirías tú? Andamos muy... Muy... Subversivos. Subversivos el día de hoy, caramas. Bueno, hablemos de derechos laborales. Martín, les voy a dar el número de teléfono del Chicago Community Workers Rights. Recuerden que Martín Unzueta es miembro fundador de esta organización no lucrativa que pugna por los derechos de los trabajadores, con o sin papeles, de todos. 773-653-3664, 773-353-3664, 773-653-3664. Ya, porque por ahí hay alguien que me llamó la semana pasada y me dice, fíjese que llamé al teléfono que dijeron en... que apunté y que dijeron ahí en la radio y resulta que no es usted, es un señor que me dice que cada rato le llaman preguntando por usted. A ver, 773-653-3664. 773-653-3664. Sobre... ya. Y muchas disculpas al compañero que además no se molesta. Es un orgullo que lo confundan, señor, con Martín Unzueta. Ah, bueno, Martín. Bueno, este, bueno, mira, seguimos trabajando bien fuerte esta próxima semana, el día 22 de junio, ¿verdad?, que es miércoles, el próximo miércoles que viene. Vamos a tener la visita en nuestras oficinas de Legal Assistant Foundation, que es una asociación sin fines de lucro de abogados, ¿verdad? Y son abogados que nos han ayudado en muchos casos que, desgraciadamente, a veces los casos no se pueden decir porque son acuerdos entre los abogados y las compañías, ¿verdad? Y las compañías lo ponen muy en serio, dicen, no puedes desprestigiarme, ¿no? Ya me ganaste, pero no me desprestigies. Pero bueno, afortunadamente les ganamos. Estos abogados son abogados especialmente en cuestiones de discriminación en el trabajo. Es bien importante, o sea, discriminación en el trabajo es una cosa que nos pasa muy constantemente, pero necesitamos saber identificarla, necesitamos saber documentarla, porque es bien importante la cuestión de la documentación de la discriminación. Necesitamos saber, sacar fotos, sacar, no sé, cuando llega la gente conmigo o con nosotros y nos pregunta, bueno, ¿cómo puedo hacer para evitar la cuestión de la discriminación? Bien, bien fácil. Agarre una libretita de esta que tienen todos los días de diario, lunes, martes, miércoles. Cuando pase algo, saque su libreta y apúntelo. Hora, fecha, todo. Hora, fecha, quién está alrededor. Y si usted se atreve a hacerlo en la nariz de quien se lo está haciendo, todavía mejor, ¿verdad? Porque en ese momento él dice, ah, ya están documentando, me van a venir a traer una demanda. Y sí, puede perfectamente caber una demanda por discriminación cuando estás con todas las cosas documentadas. Pero hay que hacer la labor. Hay que hacer la labor. Hay que saber cómo, ¿verdad? Desgraciadamente, bueno. ¿En eso le pueden enseñar a nuestra gente en los talleres? Sí, 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 claro. Esa es la idea. La idea, la idea, y mira, este ya, ese sería el antepenúltimo taller, porque hemos hecho talleres de cuestiones de falta de pago, hicimos de accidentes de trabajo. Este, y todavía nos faltan dos talleres más que, por ejemplo, el 20 de julio viene Ocha, ¿verdad? Esta, la organización federal, la organización del Departamento del Trabajo Federal, que se encarga de las cuestiones de discriminación, de no discriminación, de seguridad en el empleo. O sea, a nosotros, nosotros tuvimos por ahí unos compañeros de una warehouse, de un almacén, ¿verdad? Que llegaron con nosotros, se quejaron y dijeron, necesitamos que nos ayuden a ver las cuestiones de seguridad, porque hay mucha falta de seguridad ahí en el lugar de trabajo. Les ayudamos, les pusimos, ¿verdad? Y, afortunadamente, el inspector fue inmediatamente, tomó cartas en el asunto, se acabó la cuestión de la posibilidad de tener accidentes. Bueno, pueden tener accidentes, pero ya no es, ya no es una cosa que deba de pasar, ¿verdad? Si hay accidentes, va a ser una cosa que no se pudo evitar, pero que tiene las medidas de seguridad necesarias para que no te lastimes. Ahí está la información que va a ir encontrando nuestra gente, ¿no? Así es. Y que ahí no encontrando. Así es, y también nos falta, también, para el 24 de agosto, tenemos la visita de la Agencia Nacional de Relaciones Laborales. En ese sentido, por ejemplo, muchas de nuestras personas no, de nuestra gente, no sabe que esta agencia existe siquiera. Y esta agencia es bien importante en la cuestión de derechos laborales, porque es la agencia que protege las acciones colectivas. Las acciones donde las personas, si actúan colectivamente, ¿verdad? Quedan protegidas bajo la ley. Si no actúan colectivamente, que nos ha pasado, les ha pasado a varios compañeros que llegan con nosotros, que ya es ciudadano, ¿verdad? Se convirtió en ciudadano, etcétera. Y entonces dice, ahora sí voy a enfrentar a la compañía. No, la podía haber enfrentado desde antes, ¿no? Y lo que pasa es que se vuelven ciudadanos y dicen, voy a enfrentar a la compañía, lo primero que pasa es que los despiden, ¿verdad? Porque no actúan colectivamente. Piensan que una ciudadanía, que es importante... El papel hace la diferencia. El papel, pero el papel no les va a dar la diferencia de fuerza en frente de las compañías, donde su principal objetivo es obtener ganancias. Antes de que se me olvide, Martín, le voy a recordar a nuestra gente que todos los lunes por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, los amigos de Chicago Community and Workers' Rights lo esperan en la Universidad Popular, en el 2801 al sur de la Hamlin, en la Hamlin y la 28 en la Villita. Ojo, todos los lunes a partir de las 3 de la tarde. Y los miércoles, la cita para los talleres de derechos laborales es en Pilsen, en el 1900 al sur de la Carpenter. Ahí es en la mañana uno y en la tarde otro. ¿Me dan los horarios? Así es, a las 10 de la mañana en el 1900 al sur de la Carpenter y en la tarde es a las 4 y media, ahí también en el 1900 al sur de la Carpenter. Y ya se viene también la fiesta del sol, ahí vamos a estar. ¿Cuándo es? Es 28, 29, 30 y 31. ¿De junio? De julio. Ah. No, no, espérame que todavía no estoy listo. Ah, bueno. Vamos a hacer flyers, vamos a estar pasando flyers con la gente, respondiendo preguntas, ¿verdad? Como todavía falta tantito, todavía no anunciamos las estrellas que vamos a tener por ahí de sin censura. Ahora sí va a ir Ricardo, mi hermano. Ahora sí va a ir Ricardo, eh, Ricardo. Está bueno. Y bueno, que tenga en cuenta la gente que no hay pregunta tonta, ¿no? Así que igualito que lo de inmigración, ¿verdad? No hay pregunta tonta. Y me han llamado gente, oiga, lo he estado oyendo en el radio y tengo esta pregunta. Y les hemos ayudado, ¿no? Y yo incluso estoy recibiendo mensajes de, por mes ayer, y a veces de texto. Whatsapp y toda la cosa. En serio, Whatsapp y todo, ¿verdad? Donde la gente me pregunta, oiga, tengo una pregunta. Bueno, no le pude alcanzar a contestar, señor, ¿verdad? Desgraciadamente, pero, este, a ver, déjame ver dónde está. Ok, aquí está. Anda muy tecnológico, Martín. Sí, no, ellos son los que son técnicos. Dice, trabajo en una compañía de pintura, metí una demanda, ¿por qué no me quieren pagar? Seguramente el señor reconoce el texto que me envió ayer. Y bueno, vamos a atenderlo. Ya le hicimos una cita para el viernes, ¿verdad? Porque hay veces que, o sea, está bien que se contacten con nosotros por cualquier tipo de sistema electrónico. Pero generalmente nos tenemos que ver, porque no es nada más que me platiquen. También es que yo necesito hacer algunas otras preguntas para saber en dónde ubico el caso, en dónde lo pongo. Muy bien. El número de teléfono nuevamente para que le mande WhatsApp, Messenger, texto, o le hable por teléfono a Martín Unzueta. Miembro fundador del Chicago Community and Workers Rights para que defienda junto a usted sus derechos, porque no lo va a hacer solo él, ¿eh? Usted tiene que poner de su cuenta, no es de que ahí te la avientas, Martín, y ahí nos vemos. No, 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 no. Marque al 773-653-3664. Apúntele bien para que no le hable al otro compa que está recibiendo las llamadas. 773-653-3664. 773-653-3664. Quedamos pendientes para el próximo jueves. Claro, claro. Aquí nos encontramos el próximo jueves. Órale, pues. Muchas gracias. Martín Unzueta, hablando sin censura. ¿Tiene dudas o preguntas acerca de su situación en su empleo? Comuníquese hoy con Martín Unzueta. Activista y fundador de la organización Chicago Community and Workers Rights. Llame al 773-653-3664. 773-653-3664.